La Unión Europea introducirá normas para hacer más estrictas las evaluaciones de la salud mental de los pilotos tras el accidente de Germán Wings en 2015. La Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, dijo el miércoles que las nuevas reglas, que entrarán en vigencia en 2020, obligarán a las aerolíneas a realizar una evaluación psicológica de los pilotos antes de que comiencen a volar. Foto, AFP también piden pruebas sistemáticas a pilotos y tripulantes para detectar sustancias psicoactivas antes de que sean contratados y pruebas sin previo aviso después de que se recuperen de una enfermedad y regresen al trabajo. El piloto Andreas Lubitsch, se encerró en la cabina y estrelló un avión de Germán Wings en los Alpes franceses en 2015, matando a 150 personas. Foto, AFP Lubitsch, sufría depresión desde hace varios años pero las autoridades y su aerolínea más tarde lo consideraron apto para volar. Dijeron que no sabían que sus problemas de salud mental habían regresado, en esta nota, nuevas normas salud mental sometidos examenes pilotos avión.